Yo no sé si eres soltera, te gusta la fiesta hasta por la mañana Y no quieres saber de no, yo no la busco por todos lados Yo quiero tenerla conmigo Señores, José de Rico Ella me dijo que no creía en el amor Y una mirada me acercó a su corazón Ella es reina de mi destino, nena quiero ser más que amigo Solo dame un muro contigo Yo quiero estar con ella Porque ella es mi tesoro Yo quiero estar con ella Porque ella es muy bella y pa' ella va de oro Yo quiero estar con ella Porque ella es mi tesoro Porque ella es mi tesoro Yo quiero estar con ella Porque ella es muy bella y pa' ella va de oro Y tú díselo blanco Yo sé que tú te pones lonely Cuando yo no estoy junto a ti Bailando en la pista yo quiero que me lo hagas así Dame, dámelo mami No me lo hagas así como yo Cuando esto no es tu secreto Tengo razón que te quedaron con cariño Pero reto no escuchas Ok, pariseo everyday Mamacita tú me completas Porque como tú no hay otra Mamacita tú me completas Aunque no sea perfecto contigo voy a intentar Porque el amor que yo siento por ti es puro y real Si tú me das ¿Cómo? Un chance para amarte Besarte, tocarte Me toco y amarte Si tú me das Un chance para amarte Besarte, tocarte Yo quiero estar con ella Porque ella es mi tesoro Yo quiero estar con ella Porque ella es muy bella y pa' ella va de oro Yo quiero estar con ella Mami, yo quiero estar con ella Porque ella es mi tesoro Porque ella es mi tesoro Yo quiero estar con ella Porque ella es muy bella y pa' ella va de oro Dale mami Yo quiero estar con ella Mami Tú sabes Tú seré rico La sensación Con Dani Romero Y Fito Blanco We love the city Sony Music Electrola Yo quiero estar con ella Yo quiero estar con ella Yo quiero estar con ella Tumblr Yo quiero estar con ella ela Definitiva рон Yo quiero estar con ella tú Yo quiero estar con ella Pues 방